Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto, Cooperativa del Oriente. Engreímos a mamá. Este 12 de mayo, grandes regalos en su día. Universidad César Vallejo. Más de 120 convenios internacionales y más de 1.800 programas en el mundo para realizar intercambios y ampliar nuestros horizontes. Universidad César Vallejo. Personal policial de inteligencia de la comisaría de Tarapoto rescató a menor de 16 años que presuntamente ejercía la prostitución clandestina en un nightclub ubicado por el Girón Malecón Cumbás en el distrito de Morales. La adolescente fue encontrada junto a un parroquiano que en apariencia pagó por sus servicios. En medio de la celebración de aniversario, alumna de la institución educativa Francisco Izquierdo Ríos de Morales fue agredida por joven que no pertenece al plantel. Ambas protagonizaron lamentable situación. Se golpearon y se jalaron de los pelos. División de Investigación Criminal de Moyo Bamba. Esta articuló una banda muy bien organizada de delincuentes que transformaban motocicletas robadas para venderlas. Existen hasta tres motos lineales con las mismas características. Placa de rodaje y tarjeta de propiedad originales. Hermana de Marta Arianna Ruiz Orbe, joven tarapotina que se encuentra hospitalizada en un establecimiento de Cochabamba en Bolivia tras ser diagnosticada con tumor cerebral, denunció que estuvo a punto de ser estafada. Delincuente se hizo pasar como director del Hospital Loaiza de Lima. Le ofreció vuelo humanitario y una cama para su paciente, pero tenía que depositarle 4.400 soles por 20 plaquetas. Tras el aparente feminicidio que se registró en el distrito de Sauce, se conoció que Comisaría de la Familia atendió desde el mes de enero hasta la fecha más de 294 denuncias por violencia psicológica, física, violencia sexual y económica. Las mismas que tienen que ser atendidas con el fin que no terminen en la muerte de mujeres. Dos personas que se trasladaban en una motocicleta por el barrio Comercio resultaron heridas tras ser impactadas por un camión que aparentemente se le vaciaron los frenos. Casos de agresiones escolares se registraron en el Colegio Tarapoto y en el Colegio Francisco Izquierdo Ríos de Morales contratados por la Policía Nacional del Perú y la Unidad de Gestión Educativa Local de San Martín. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Cooperativa del Oriente, engreímos a mamá. Este 12 de mayo, grandes regalos en su día. Universidad César Vallejo. Tenemos más de 375 mil metros cuadrados de campus para que vivas una experiencia de aprendizaje única. Universidad César Vallejo. 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 Gracias por ver el video